¡Bienvenidos a Nos Cogió la Noche en su emisión Meridian! Un placer estar con todos ustedes, Miguel Ángel, Liliana. ¡Adiós, buenas tardes! ¿Cómo me les va? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Esto se puso muy duro. Palabras textuales del Dr. Tobón, quien nos va a acompañar en este programa del día de hoy, haciendo un análisis de lo que ocurrió en nuestro país en el día de ayer. Dr. Tobón, bienvenido. ¿Cómo me les va? Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Cosmovisión. Bueno, vamos a ver primero, Lili, hágame un gran favor lo que dijo el presidente. Lo que dijo el presidente Duque, Nacho, el día de ayer en horas de la noche. Él habla precisamente sobre que comparte la decisión de apelar el tema de extradición de Jesús Santrich. Y esto fue lo que dijo Nacho precisamente el día de ayer en horas de la noche. Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP. El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas. Doctor Tobón, le reitero el agradecimiento por estar acá. Usted ahorita me decía, Nacho, esto es una crisis que tranquilamente se puede degenerar en violencia. Su primera opinión con lo que ocurre a primera hora ayer en la mañana y la decisión de la JEP de pedir la libertad del señor Santrich. Bueno, las informaciones preliminares eran incompletas, como casi todas las informaciones que se obtienen en materia judicial. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. Hay una epidemia mundial que se llama la justicia mediática. Los medios de prensa, que son cada vez más poderosos, cuando hay un caso, dijéramos, que llama la atención de la opinión nacional e internacional, inmediatamente lo televisan, ¿cierto? Y eso da una audiencia inmensa. Eso tiene tanto de largo como de ancho, porque uno poder opinar a fondo, casi que dijéramos con certeza y objetividad sobre un proceso, es conociéndolo, conociendo el proceso, el expediente, las pruebas, los testigos. Acá estamos bastante ciegos, la mayoría de los ciudadanos. Hemos conocido los fundamentos de la decisión, porque ya mi mamá entrevistó ayer al magistrado Bobadilla, que Bobadilla no tiene el apellido, y explicó, y hubo argumentos hasta interesantes, ¿no?, porque ellos tomaron la decisión. Y vinimos a saber una cosa muy importante, y es que hubo dos salvamentos de voto. La decisión fue disputada. Tres a favor y dos en contra. Habló también la magistrada, una de las magistradas que salvó voto, y dio un argumento también bastante interesante, que es, hombre, es que no podíamos estar exigiendo todas las pruebas, porque en materia de extradición, nunca, nunca, ningún gobierno requirente envía todas las pruebas. O sea, los que tenían que dar los votos para hacer esa petición, no fue unánime. No fue unánime, eso tiene dos salvamentos de voto que dijeron. Tiene tres, sí, tres, dos. Tres a favor, dos en contra. Los dos en contra que dijeron, no, pásenlo a la Corte Suprema para que siga el trámite, ¿no es cierto? Quiera colocarlo, pues, en el tobogán, que finalmente la Corte Suprema podía decir que se fuera, ¿cierto? Bueno, eso es un nuevo elemento de juicio. Otro nuevo elemento de juicio, la Procuraduría apeló, ¿ante quién? Ante otra sala que está allá, está diseñada para eso una sala de apelaciones. Esa sala de apelaciones puede tumbar la decisión de primera instancia, es decir, no procede el trámite de extradición, porque tampoco puede decir extradición, no, procede el trámite de extradición, pase a la Corte. Pues la Corte lo examina, rara, rara, y le dice al presidente sí o no. Quiero decir lo siguiente, tratando de ser breve. La gente tiene muchas confusiones en esta materia por desconocimiento. Los tratados de extradición son tan viejos como la historia y la civilización. El primer tratado fue entre Egipto, el Imperio Egipcio y el Imperio Itita. Mándeme las personas que me tienen detenidas de usted, yo le mando la mía. Queda prohibido mutilarlos. ¿Va qué tan humanitario? O sacarle los ojos, no le pueden sacar sino uno. Mándeme un tuerto, pero no me lo mande ciego. Eso existió. Extradición es habido y habará mientras la humanidad exista. Eso es un instrumento perfectamente normal en las relaciones entre Estados. Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de extradición en el gobierno de Turbay Ayala. Voy a hacer una recorderis para la gente. Turbay Ayala inventó, Era un tipo excepcionalmente simpático por las bobadas que hacía. Y era inteligentísimo. Inventó la certificación. Eso no es un invento gringo, lo inventó él. ¿Por qué? Porque la revista alternativa de izquierda, Márquez y Enrique Santos, sacaron una foto gigantesca de él, en plena campaña en Santa Marta, rodeada de dos gorilas guardaespaldas que tenían el aviso aquí, extraditable, ¿cierto? Entonces él mismo dijo, no. Y el aviso era, gobernaré con los más capaces. En esa foto. Entonces inmediatamente le pidió al embajador Asensio, certifíqueme que yo no tengo antecedentes de narcotráfico. Ahí mismo los certificados usted no tiene. Inventó la certificación. Él fue el que firmó el tratado, pues lo negoció. Y lo firmó Germán Sea, que era el designado. Pasaron unos años las luchas, la confrontación violenta. Perdón. Estoy un poco constipado. Y finalmente, la corte en un fallo muy discutible, tumbó la ley. ¿Por qué no podía firmar el designado? ¿Cómo le ocurre? Cuando el designado reemplaza al presidente. Es que ocurren unas cosas en Colombia rabulescas. Él lo tumbaron. Barco, procedió a firmarlo. Esa misma noche. Se acabó la fiesta. Firmó. Y volvieron y lo tumbaron con un juez. Entonces ya, el tratado quedó vigente en Derecho Internacional, pero no en el Nacional. ¿Cómo extraditan a la gente? Con el Código de Procedimiento. Y esa es una relación entre gobierno con gobierno. Y ya. No. En Colombia es mixta. En Colombia es mixta. Muy buena su observación, porque yo creo que posiblemente puede llegar a la otra vez a la tradición administrativa. Es mixta. Entra por Cancillería, va al Ministerio de Justicia, la Fiscalía captura. Sí. Y envían a la Corte Suprema para su concepción. La Corte es demoradita. Como para todo. Entonces, al año, al año y medio, a los dos años, generalmente, si no es una extradición abreviada o express, que la solicita el mismo extraditable, eso es largo. Dice sí, pasa al presidente. Dice no, dejó negada. Muy bien. Y sí, el presidente puede decirlo. No lo entrego. Acuerda que hoy estamos, no tenemos tanto tiempo como el habitual. No le pareció muy extraño que anoche aparecieran. Entonces, ya las pruebas, el famoso video, yo creo que ya todo el mundo lo vio, donde ya sí aparece con audio. Entonces, la JEP dice, no, nos habían presentado las pruebas. Anoche, extrañamente, aparece en el exfiscal, podríamos decirle, o fiscal hasta ayer, dice, no, es que eso no estaba en manos nuestras. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es ese intrínculo? Es tan extraño que hay por detrás. No, 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 un país lleno de trampas. Es Colombia, no hay transparencia en nada. Quiero hacer un antecedente a los televidentes sobre lo siguiente. En derecho americano, no existe la gente provocadora, que existe en el derecho continental, ¿cierto? En el derecho americano, la policía tiene informantes dentro de las organizaciones criminales, y a veces seduce a la persona para que cometa el delito, y si lo comete, lo castigan. O sea, yo puedo ir en mi carro, el ejemplo que usted me puso, voy en mi carro, mi mesedad ven en Los Ángeles, recojo a una menor de edad, o una jovencita, se va a hacer lo que, y llega y resulta que es una policía litera. Y sale con la pistola y coveja, yo voy del FBI. Y eso que han detenido puede hacer. El colombiano, pero allá sí, y el válido, ¿cierto? Entonces, escenario de que hicieron algo aquí, que eso hubo un montaje, pudo serlo. Montaje. El punto es, cayó en él. Cayó en él. Claro. Sí, cayó en él para el violón de derechos americanos. Entonces, ¿qué hizo un juez, un juez, no un fiscal? Un fiscal lo pidió, ante un juez, no yo, el juez, no yo digo, estas pruebas son suficientes, soliciteme ese señor. El punto, que me parece complicado, es que ayer se supo, por el magistrado Obadilla, que la actuación de los funcionarios de la DEA en Colombia fue, no fue debidamente avalada por la fiscalía, la fiscalía hizo mal las cosas, según el magistrado. No lo sé, porque no conozco las pruebas, habría que mirar como abogado, ¿qué pasó aquí? Le está diciendo la fiscal, o sea, Néstor Humberto, según el magistrado, actuó en mala fe. Él no lo dijo así, porque es prudente, pero, no. Entonces, el punto es este, lo que manda Estados Unidos, en un proceso de estado, es una nota verbal, pulano de tal, identificado así, en fecha tal, de fecha tal a tal, se asoció con tales y tales personas, para enviar drogas a Estados Unidos, cinco kilos, la gente pone cinco kilos o más, y la gente cree que es, puede haber mandado toneladas, sí. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Identidad de la, hombre, esta persona, sí es esta misma, ese delito, sí existe en Colombia, ¿cierto? La pena que tiene, es suficiente para extraditar, ¿cierto? Ya está. Bueno, pero explíqueme una cosa, entonces, la ejemplo de la libertad, ¿qué implicaciones tiene esto para los gringos? Ave María, es que, es que, es que, espero que conteste, puede que esperen a la apelación, o puede que reaccionen de inmediato, hay que entender que Trump es impulsivo, yo dije ayer, que como estaban las cosas, Colombia iba camino a la desertificación, que es gravísima. ¿Quién paga las consecuencias de una desertificación? El capital legal. ¿Los empresarios? Ah, los empresarios, por eso estaba nervioso ayer, Bookmaster, no, arreglen esto rápido, claro, empiezan a ponerle problemas a las exportaciones, empiezan a ponerle más requisitos, empiezan a decirle al capital, no, no se vaya para ese país, está en interdicción por nosotros, es un caos, Nacho, duro, duro, un daño grande, ¿cierto? Entonces, ¿va a ocurrir eso? No, no sabemos, porque es que, viene la apelación, que eso va a implicar una presión, de toneladas, por centímetro cuadrado, ¿cierto? a los de la sala, bueno, que hubo pues, la responsabilidad del país está en manos, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué puede hacer la sala? Revoca, pasa a Corte Suprema, trámite, confirma, el punto es esto, es que, Santrich va, debería, debería obtener la libertad en horas, no sé si ya lo obtuvo. Pero venga, yo le hago una pregunta con eso, obtiene la libertad en horas, ¿qué es lo primero que debe hacer? Tomar el cargo, que no ha podido tomar, porque está la cámara, ¿sí o no? ¿Y eso qué le da? Inmunidad. ¿Y eso cómo se ve? No, es que el derecho es una telaraña, ya lo decía el emperador Adrián, el derecho es una telaraña, que no atrapa, sino pequeños insectos, todos los moscardones la pasan, muy buena su observación, él va, se posesiona, adquiere una inmunidad. Mañana mismo, si lo libera no hay, mañana mismo está allá, ya, entonces listo, se quedó todo, y los norteamericanos furiosos, y podría tener implicaciones económicas graves para este país. Oh, pero muchas, pero muchas. Bueno, permítame, vamos a hacer una, haga su pregunta para irnos a la pausa. Doctor, también de lo que mencionaba ayer, el senador Álvaro Uribe Vélez, y todas las declaraciones que han entregado ante los medios de comunicación, muchos mencionan que todo esto fue fríamente calculado, yo soy de las que piensa que muchas veces en política nada es fortuito, todo tiene algún sentido, ¿cree usted que este tipo de situación que se está presentando en el país, beneficia a algún sector, o Álvaro Uribe Vélez? Contesto, o ahora. Pausa, y volvemos. Doctor Tobón, adelante entonces con la respuesta de Liliana. Quiero decir lo siguiente, esto que está pasando es un torneo, no es un partido, ayer se jugó en un partido, y le voy a decir a mi móvil quién es el ganador, para sorpresa de muchos, Álvaro Uribe, voy a explicar por qué. Nunca, como hoy, en la historia política del país, había estado tan desprestigiadas las cortes, tan desprestigiadas, Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional, JEP, además, con motivos, con motivos, cartel de la toga, morosidad absoluta de parte del Consejo de Estado, 10, 12 y 15 años para fallar un proceso, y no se avergüenzan, no les da avergüenza, que no, que es que hay mucho trabajo, si tienen tanto trabajo, ¿por qué no consiguen otro puesto? El punto es el siguiente, ese grado de desprestigio tan grande que tiene en este momento las cortes, es el momento preciso para la tesis de Uribe, se necesita una asamblea constituyente para poder reformar las cortes, porque por vía del Parlamento, probado, es imposible, es imposible, ¿cierto? Porque los maestrados no se dejan reformar, nadie renuncia a sus privilegios, entonces, una asamblea constituyente, si se decreta, es un trámite complejo, y que quiere una votación y unas cosas, no puede tener límites, así le digan que no va a tener, no, porque es que es constituyente, no va a tener límites. ¿Y quiénes serían los constituyentes? Los que salgan elegidos. Por eso, ¿y quiénes? Yo creo que... Si ahora tiene tres o cuatro parlamentarios, ahí va a multiplicar mucho en constituyente. No sé, el Partido Conservador, el Partido Conservador, es un partido reducido a sus justas proporciones, pero tampoco se acaba. Y el Partido Liberal también pondrá constituyente. Pero, es un punto donde finalmente las cosas pueden confluir a lo siguiente, Nacho, todo es un articulito, ya lo dijo Fabio Echeverry Correa, que sin ser jurista, era un negociante pragmático. Es que eso es un articulito, la reelección de Uribe. Si ponen el artículo de que se autoriza la reelección indefinida de presidente, veo a Uribe enfrentado a Petro en las próximas justas electorales. Yo vengo diciéndolo, ojo, porque no veo que Uribe pueda meter otro gol como el de Duque, me parece muy difícil. Entonces, las cosas conducen hacia allá en este momento. Y ya lo dijeron ayer, constituyente, constituyente. Doctor Tobón, ¿la JEP sirve o no sirve? Vea. Santos es un tramposo profesional, por eso yo lo llamo el taur, porque además es un jugador profesional de poca. El tipo hizo un acuerdo de paz, que yo siempre lo dije, me parecía pegado con babas. Yo no entiendo cómo la FARC no se dio cuenta de eso, porque además los goleó. No es capaz de hacer unos cambuches. ¿Y qué está pasando? Los están matando. Están matando los militantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Dejó el terreno minado completamente con esa JEP. Vea la astucia. Listo, los militares van a salir, para que no se opongan. ¿No es esto? Pero los guerrilleros también. Y siempre y cuando me digan la verdad, ¿qué se está buscando? Quiere empantanar a Uribe, le dejó totalmente minado el terreno a Uribe. El sueño de Santos es ver preso a Uribe. Y el sueño de Uribe es ver preso a Santos. Y usted mira ahí como preso a Santos. Y es que usted cree que una persona que dejó el país sembrada con 250 mil hectáreas de coca es un sapo que se va a tragarlo de Estados Unidos. Yo no creo. Es que no se lo tragan. En cualquier momento le pueden montar un endimer. Usted es el presidente, usted firmó eso, y usted permitió la figura de la sustitución de cultivos. No hay forma de sustituir los sembrados de coca por ningún producto, porque no dan el rendimiento. Son leyes económicas. Entonces, veo también un enredado a Santos. De pronto le gana primero la carrera a Uribe. De pronto le la gana primero. ¿O es que usted cree que el país se va a levantar porque a Santos desfile esposado por el aeropuerto de Catán rumbo al avión de la DEA? Nadie mueve un dedo. De pronto una lágrima, una lágrima furtiva como en el tango de Tutina. Les quiero decir lo siguiente. Ganador Uribe. ¿Por qué? Porque se abre paso la Asamblea Constituyente. Porque es el momento de mayor desprestigio de las Cortes y es el momento que pueden empezar a cerrarlas, a echarle el candado. Usted, hicimos una encuesta. Sí, Nacho, a través de nuestro Facebook se hizo un sondeo, como usted lo menciona. Y la pregunta era la siguiente. ¿Está de acuerdo con la medida que tomó la JEP en liberar a Jesús Santrich? Pues, Nacho, le cuento que las votaciones quedaron 26% sí, 74% no, con más de 7,300 votos. 1,800 personas votaron que sí, 5,400 votaron que no. ¿Por qué cambia ya como el mensaje que estamos recibiendo de las FARC? Ya parece ser que son ellos los que están... Las víctimas. Las víctimas. O sea, todo ha ido cambiando este mensaje. Entonces, Santrich ya es una víctima. Un politólogo conocido mío de la Universidad Nacional está haciendo un doctorado en Ciencias Humanas y en esta semana me comentó que estaba haciendo su tesis de doctorado sobre emotivismo y política. En Colombia. Le dije, no, extraordinario el tema. Yo quiero conocer ser parte de ese trabajo suyo de investigación. Porque es que el emotivismo y política es una relación de una dinámica y de una efectividad gigantesca. El ejemplo más grande de emotividad y política se dio con Hitler. Gebes, el manipulador, ¿cierto? Diga una mentira y repita la que esa se vuelve verdad. En Colombia la hemos vivido, Nacho, Ave María, aquí se han hecho campañas mentirosas, muchísimas. La del plebiscito es una campaña mentirosa. Que Santos, como no sabía hacer campañas, se puso a medir fuerzas con Uribe en eso. Yo le digo una cosa, la gente en Colombia, la gente, el ciudadano de a pie, no quiere la FAS. No la quiere porque es que eso fue una violencia que llegó a límites absurdos finalmente, ¿cierto? De lado y lado, no solo de ellos, sino también del establecimiento. pero no los quieren, pues, vean los votos que sacaron en las elecciones, creo que fueron, ¿qué? 60 mil, algo así, algo así. 50. Entonces, esto es una campaña completamente. Yo creo lo siguiente, la gente está convencida dentro de la información que tiene, que es sergada y todo, que el señor sí cometió el hecho. Ay, con ese video ayer quedó, pues ahí, ahora sí quedó. Que la gente se apreció eso. Que paguen. Está hablando del común, claro. Volteemos la página y vámonos para el segundo suceso. Recuerde que tiene. Sí, pero yo tengo una preguntita frente al tema de Santrich y todos los guerrilleros que han cometido delitos y el tema de extradición. ¿Tiene la potestad del gobierno de hacer algo para que sea el gobierno el que tome la decisión y no pase por la JEP? Claro. Es que el gobierno tiene mucha herramienta, está la conmoción interior, etcétera. ¿Cómo están las cosas? ¿Se puede caer en la extradición por vía administrativa? Que es simplemente llega a la jorilidad y se hace el trámite y el presidente es que decide lo manda. Ah, no, eso es cuestión de 20 días un mes y monte gente, monte gente. Eso ya no afecta tanto como en la época de Escobar porque es que ya muchos de los extraditables están diciendo ¡Oh, mándeme! Yo arreglo en Estados Unidos la situación y la arreglan, confiesan, aceptan cargos, pagan 5 o 6 años, entregan muchos bienes, no es como aquí, entregan un carro viejo y no, entregan bienes y coger su negociación les rebaja la pena a los 5 o 6 años están otra vez aquí, otra vez aquí, muchos haciendo pilatuna, ¿cierto? Pero allá negocian y ellos saben eso. Entonces, puede venir una vía administrativa, esa es la forma que... Oye, lo que pasa es que Duque, Duque es muy conciliador, vea, se hace el bravo, se hace el bravo y hace el ridículo. Todo momento, yo no lo quiero dejar con lo que dijo hace un momento, con moción interior, usted, antes de entrar al programa, me dijo, Nacho, esto puede ser una crisis que genere en violencia, según su concepto, esta es una de las crisis más graves que hemos tenido en los últimos años en este país. Primero, ¿por qué cree usted que puede generar esta violencia? Y segundo, entonces, ¿por qué no el presidente llamara una conmoción interior? Yo creo que si lo... En vez de llamar a los políticos, puede hacerlo otro. ¿Y para qué sirve una conmoción interior? porque él puede suspender normas. Él puede suspender las normas del Código de Procedimiento de Extradición con las que está tratando de suspenderlas, suspenderlas y declarar un decreto de extradición administrativa. Él puede hacerlo. Y lo necesita el país en su concepto en este momento. Sería prudente dictar una conmoción interior. No, pues que usted... Usted me pone a mí en el escenario de que yo soy el presidente de Nacho. Si yo fuera el presidente, usted sería el ministro de comunicaciones. No, espere, espere. Espere, le estoy diciendo las posibilidades que él tiene. Él no tiene las manos atadas, pero ya empezó a dar rodeos. Se pone a editar a los políticos. Y si van a hacer reforma a la justicia y llaman a los magistrados, eso es poner al ratón a cuidar el queso. Si él llama a los políticos, no van a hacer nada. Créame. Entonces, lo que... ¿Usted es partidario de que haya una conmoción interior? ¿La está necesitando el país hoy? Puede ir hacia allá. Porque el país lo que está viviendo y va a empezar a vivir, y aquí lo digo, yo digo las cosas con franqueza, va a ser una fase, una etapa, larga, no sé qué tan larga, pero larga, de violencia y política. ¿Dónde vamos a ver la violencia? Urbana y rural, los dos. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a enfrentar? Los de la derecha y los de la izquierda, los guerrilleros, los guerrilleros. Sí, señor, guerrilleros paramilitares, va a haber una revoltura de cosas, grandísimas, y todo mediado por el problema de las drogas, todo. O sea, seguimos siendo un narcoestado. Colombia es un narcoestado, Venezuela es un narcoestado, México es un narcoestado, lo he dicho muchas veces, eso es lo que pasa. Y esta vez, veo a Estados Unidos empujando mucho, veo que las víctimas de esta situación van a ser los industriales si no se resuelve el problema. Empiezan, Nacho, a poner barreras y cosas los norteamericanos. Ustedes no me están combatiendo esto, miren sus fallos, miren sus cosas. Es que ya ayer se mostró asustado Brookman Master y a ellos no les duele el bolsillo. Usted tenía una pregunta ahora, Miguel Ángel, que me disculpe. Hablábamos de entrar en el tema del fiscal. Al fiscal le fue mal con las objeciones, le fue mal con el glifosato, le fue mal con el impedimento y le fue mal con Odebrecht. La salida de ayer es como salir como víctima, es una buena salida y no salir mal como se esperaba que muchas veces que saliera. Martínez, lo dije yo aquí antes de, en las primeras de cambio que empecé a venir aquí bastante. Me dijeron, ¿qué personaje? Un personaje siniestro, un tipo súper astuto, es el abogado que más factura en Colombia. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo un hombre que factura cientos de millones mensuales se va a ganarse 30 o 35 millones de pesos? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Pues que allá hay más plata, pues que allá hay más plata. Odebrecht, eso lo veía todo el mundo. Entonces, ¿por qué el Taur Santos lo puso en la terna? El Taur no, todas las jugadas y todas le salen hasta ahora. Lo metió. ¿Por qué? Porque parece que está metido en Odebrecht, en su campaña segunda, dentro plata de Odebrecht. Y con Martínez eso nunca se iba a saber. Segundo, él fue abogado del Grupo Aval, abogado personal del Parlamento Angulo. ¿Resultados? ¿Cuáles? Está enredado ese muchacho Melo, condenado, porque era parte de la evidencia y la teoría del antropólogo francés René Girard. Toda sociedad necesita el chivo expiatorio. Toda sociedad necesita el chivo expiatorio. Pues lo de Alayda de él, que se fue por la puerta de incendio, se escapó, no se dejó tirar por el hueco del ascensor. Fue de pronto un paso en falso las declaraciones que han entregado el senador Álvaro Uribe y el presidente de la República en defender en pocas palabras incluso Uribe le dice que regrese y Duque también. Pues que Uribe es un político súper astuto, Uribe no es Duque. Le dice que regrese sabiendo que no va a regresar. ¿Por qué? Porque el próximo fiscal es uribista y entonces se aplica el axioma de Dostoyevsky. Los seres humanos llamamos justicia a nuestras propias venganzas. Que tiemble la bandola de santos. De la tiemble de la bandola oiga lo que estoy diciendo aquí. ¿Usted cree? Yo creo que qué. Esa terna va a ser todo uribista. Ave María. Más bobo sería si no la hacen. Un uribista y la corte tiene esta vez muy poco margen para mamar gallo. Además eso lo desbloquean muy fácil. Acá ha magistrado cuántos puestos crees en la fiscalía. Tantos, 20, 30, 40, 50, listo. ¿A quién le conviene esto? Usted lo ha dicho a Uribe. A la izquierda le conviene, al doctor Robledo, al señor Petro, ¿a quién? ¿Cómo vamos a ver? Porque esto se quedó de un bando al otro. Petro está sometido a un cerco judicial, pero Petro es un tipo que tiene muchas resistencias, muchas defensas. Yo creo que les va a quedar muy difícil judicializarlo. Muy difícil. Yo creo que Petro se presenta en la próxima campaña. No lo veo en la próxima campaña habilitado. no, me parece que ha pasado el trance de la... ¿Queda estable? ¿Ni sube ni baja? No, puede subir, es que, ay María, este país en tres años no sabemos cómo esté, no sabemos cómo esté. Hacer pronósticos en economía, Nacho, la economía mundial se puede despelotar, vea cómo está la confrontación China-Estados Unidos. Yo lo veo a usted como pesimista, usted piensa que realmente sí se puede poner crítico el asunto de seguridad en Colombia a partir de hoy. Sí, Nacho, lo pienso, lo pienso y lo digo, honestamente lo pienso, pienso que se va a poner bastante... ya está difícil, ya está difícil, están matando a los dirigentes sociales, eso no se le ha puesto solución, la guerrilla sigue volando oleoductos, causando daños ecológicos, yo no la veo tan destruida y eso se reproduce pues como las langostas, eso tiene una... porque están ligadas a ese otro negocio nefasto, ¿cierto?, el narcotráfico, entonces yo creo, yo veo que la... yo veo que el país siguió en guerra, Nacho, yo veo que el país siguió en guerra, ¿cuál se acabó? No, no se acabó, Santos tiene su medalla pero la guerra está ahí, ahí. Se habla que las FARC ya están entrando, digamos, en vello, que las FARC están entrando en vello, o sea, ya está volviendo esa guerra que antes la mirábamos lejana, ¿se pueden ir ya más cercana acá? Yo no, ya que está entrando en vello, si esa información es así, horroroso. Se habla que las disidencias de las FARC están metidas allá con uno de los grupos de vello, y el plan del colombiano va a estar otro bando. Gravísimo. Yo veo eso así. Yo me quedo con esa historia suya, la conmoción interior, le pregunto yo y usted me dirá que usted no es el presidente, entonces, ¿qué hacer en este momento? O sea, desvirtuado completamente la justicia, todas las cortes, no hay por dónde, como que si no estuviéramos, estamos perdidos. No, se necesita mucha firmeza en este momento para ir a la nave del Estado, mucha firmeza. Yo no creo que el piloto que se tiene sea capaz de navegar ahí. Si me pregunta que Uribe, le digo, si Uribe sí es capaz. Ahora van a decir los petristas que yo soy uribista y los uribistas van a decir que yo soy petrista porque ese es el problema que yo mantengo. ¿Todo qué es? No, el problema es que mantenemos todos los uribistas y todos somos uribistas. Todos los comunicadores tenemos el problema o somos petristas o somos uribistas. Yo soy petrista para los uribistas y los uribistas de lado y lado. Pero yo le voy a decir una cosa, se necesita mucha firmeza para dirigir la nave del Estado. Entonces le cambio la pregunta. ¿Quién va a pescar en este río revuelto? Van a pescar dos personajes. Uribe, mucho y secundariamente Petro. Ayer Petro... ¿Petro desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que Petro es el único político que ha habido en la historia del país que no es retórico. Ayer le preguntaron y dio ser deliberado. El fiscal le dijo ¿se va un fiscal corrupto? Y uno dice ¿verdad o mentira? Ah... O sea, él no le da tiempo ¿verdad o mentira? Pero un fiscal corrupto. ¿Al país le convino que se haya del fiscal? Sí, Ave María, estamos de plácemes. ¿Qué tal ese señor? Año y tres meses más. No, horroroso. Como el anterior también horroroso. El calvito. Horroroso. No será que esta crisis la próxima semana la tenemos ya opacada por otra que nos inventemos que es lo típico en este país. Y más con elecciones próximas. O sea, la semana entrante ya no pasó nada y seguimos siendo los típicos colombianos. Habrá Nacho. Cuando quemaron el Pará de Justicia que no tiene antecedentes mundiales. Pará de Justicia. Y mataron a los magistrados. A los ocho días o diez vino la avalancha de Armero. ¿Y sabe quién estaba el ministro de Minas? Que ya le habían advertido que había que evacuar el papá de Iván Duque. Con él le digo todo. Ya que usted las conclusiones. Ya que usted las conclusiones. Puede pasar cualquier cosa. Porque en este país no pasa nada. Porque pasa todo. Pasa todo, Nacho. Lo inimaginable. Este es un país fantástico como lo describió García Márquez. Pero entonces, listo. Pasa todo. Tranquilamente la semana entrante tenemos otro. O ganó el Nacional o ganó el Medellín. No sé cuál es hincha usted. Usted es del uno para el uno y del uno para los otros. ¿O no? No, yo no hincha el Medellín. Ah, bueno. Se viene la Copa América. Es una cortina de humo. Se viene la Copa América. Cortina de humo. Pero ya esta bola de nieve se está volviendo una dimensión grande. Está próxima a colapsar todo el sistema judicial de este país. Mire, yo ahora veía un video por acá donde una persona se robó un queso y le dieron tres años de cárcel. El otro que se robó yo no sé qué cosa, un celular. Y le dieron un montón de... Y pasa esto otro. O sea, estamos a portas ya de una crisis que esto reviente. Yo sí creo el aparato judicial está totalmente con la cara. ¿Y qué lo va a hacer reventar? Ah, pero sí que tiene que reformarlo totalmente pero no preguntándoles a ellos. No preguntándoles a ellos. ¿Pero qué quieren? ¿Ustedes qué quieren? Nosotros queremos quedarnos aquí como estamos. ¿No es cierto? Como estamos, estamos muy bien. ¿Y qué se requiere para hacer esa gran transformación sin preguntarle a ellos? ¿La constituyente? Obligatoriamente. Y yo tengo varias ideas sobre la reforma a la justicia, Nacho. Si quieren otro programa se la revelo para que se quede usted asombrado. Tengo varias ideas prácticas cómo reformar la justicia en Colombia porque es un desastre total, total. Es mundial. Enseguida agendamos la semana entrante porque quiero que me las cuentes. La reforma a la justicia hay muchas cosas. Entonces, si hay fuera de la constituyente hay otras alternativas para sanear esta... No, no. La asamblea constituyente está volviendo inevitable. Ese es el gran problema. Y ahí va ganando Uribe. Está volviendo... Por el parlamento eso no se puede reformar. No se puede. Porque entonces... Usted se imagina una constituyente teniendo una gran cantidad de constituyentes de la izquierda y teniendo una gran cantidad de constituyentes de la extrema derecha ¿Cómo se ve esa sal con esa agua con aceite? Que saldrá y de ahí no sale nada. ¿O sí? Es una prolongación de la guerra. O será el feste... Entonces, no se le llamaría constituyente sino la constituyente en mermelada porque tú me das yo te doy. Nosotros manejamos de la extrema derecha nosotros manejamos izquierda. Sigo sin entender este asunto de la constituyente ¿Para qué le va a beneficiar al país? No vea. Porque el país es un paciente moribundo. Entonces, usted con un paciente moribundo no lo puede poner en urgencias porque le muere, ¿cierto? Sino que lo tiene que meter al quirófano. ¿Cierto? Entonces, hay que meterlo al quirófano. No puede operar Iván Duque porque es un muchacho que apenas está saliendo de la carrera, ¿cierto? Y hay que poner a los expertos a operar. A operar. Que hay que amputar tal miembro. Apúntenlo. Hay que amputárselo porque te hagan el renavo por decir algo pues para que me entiendan. Ya se lo dije. Se requiere mucha fortaleza para dirigir la nave del Estado en este momento. Doctor, ¿será que al presidente Duque pues lastimosamente no le ha salido ni una? Desde que empezó el gobierno siempre son críticas, críticas y críticas y como que al parecer no ha hecho nada bueno por lo menos hasta el momento que se le reconozca la opinión pública. ¿La crónica de una muerte anunciada? Sí, no. Es que él no ha aceptado. ¿De falta carácter? Carácter, experiencia, imaginación para manejar el país, un largo etcétera. Y tiene un personaje siniestro que maneja las finanzas, Carrasquilla. ¿Debería renunciar a Carrasquilla? No, hombre, ¿qué va a renunciar? ¿Quién va a soltar a la presa cuando la tiene? ¿Sirve que el presidente Duque sea conciliador? ¿En Colombia? No sirve. Para nada. No calma los ánimos, no hace que este pase y baje esa fervescencia. Usted dice necesitamos una persona con mucho más. No, porque es que él es un conciliador mentiroso también. Él no concilia la obra de la verdad. ¿Para qué dejó empantanar ese negocio de la minga? Lo dejó empantanar solo. No voy, no voy, no voy. Yo mismo, mi mamá, mi mamá, mi mami. Por favor, por favor, señores, ¿qué quieren esto? Les doy esto. ¿Qué fue lo que les dio? Ya. ¿En qué va a afectar esto las elecciones que tenemos encima? Yo no creo que mucho, para que vea, puedo equivocarme, no creo que mucho. Ya está cantado quiénes van a ser alcalde en los municipios de los departamentos, porque eso está controlado por la política tradicional. puede haber. ¿Quién es el alcalde de Medellín? Ah, el de Uribe, el de Uribe, sí creo que gana, creo que sí. Y el gobernador de Antioquia, si se lanza el señor Aníbal Gaviria, Aníbal Gaviria, tiene toda la maquinaria, tiene todo. Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria, alcalde y gobernador de Antioquia. Puede serlo, sí. Puede haber sorpresas con respecto al papá de Alfredo Ramos, no sé. Bueno, usted me dice, no va a afectar mucho las elecciones. Yo creo que no. Bogotá, usted sabe que es elección de... Ahí va a estar la diálogo para adelante. ¿Usted cree que el fiscal encargado en este momento, no sé cuál es el apellido? Espitia. Espitia. O sea, él, obvio, tendrá que firmar esa salida de la cárcel de este señor a más tardar mañana por decir algo. Debería hacerlo, falta decirlo así, porque es que estamos en Colombia. Debería hacerlo. Venga, y es que él tiene la potestad de no hacerlo. ¿Se hace loco? Se dilata, lo dilata, lo dilata, pero como va a firmar yo esto, esperemos a que haga la tele, ¿Eso qué implicaciones tiene? Ave María Clemente en una vía escorpus y de pronto darle unos juguetes de Bogotá, dice sí señor, en 48 parados, me lo ponen en día 12 horas me lo ponen en libertad. Pero que me pregunto usted que el señor es pitiava a firmar, yo no velo la mano en juego por ningún funcionario público en Colombia. Doctor, esto es una medición de poderes entre la JEP y la fiscalía, entre la JEP y la justicia. Esto es un impulso entre modelos e intereses políticos, de un lado están los que piensan que la guerra se podía ganar, de otro lado están los grupos de izquierda que piensan que se puede finalmente abordar el país electoralmente. Esto es una lucha de poderes, no instituciones de una contra otra. Es más complejo. Lo anunciaremos en el transcurso del día de hoy. ¿Cuándo estará el doctor Tobón contándonos eso que nos dice? Tiene varias ideas acerca de la reforma a la justicia. Lo anunciaremos para la próxima semana. Lo quiero despedir porque sé que tiene un compromiso ya. La semana entrante lo tendremos en nuestra emisión central de las 5 de la tarde con mucho más tiempo. queríamos escuchar sus opiniones. Pero me quedo con una última pregunta. Entonces, el problema de Colombia no es tanto la corrupción. El problema de Colombia es la justicia que no es capaz de actuar ni en la corrupción ni en nada. No, es la corrupción porque la corrupción corrompió la justicia. Corrompió la justicia. La corrompió. La corrompió. Y corrompió el Parlamento y corrompió el Ejecutivo. Todo. Todo. Entonces, ¿por dónde nos salvamos? Y sabemos que igualmente a quien montamos ahí para que esto no pase. Vea. Si la justicia no es transparente, entonces. Tengo otra perla para decirle, pero se la reservó el Día de la Justicia. ¿Cuándo disminuye el volumen de violencia en Colombia y cuándo disminuye la corrupción? En la próxima charla le digo cuándo. Ahí lo tiene. A mi criterio. Perfecto. Lo tendremos invitado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doctor Tom, gracias. Muchas gracias. Su panorama no es bueno. No, no, no. No es bueno, pero la semana entrante que lo tengamos veremos a ver cómo evolucionó esto al martes o miércoles de la semana entrante y ya podremos tener otros conceptos. Muchas gracias. Pausa, volvemos con ustedes. Don Rafael Estrade a todos. Aquí tratamos de leerlos. Hemos tenido algunos, no sé qué pasa con el Facebook. A veces cuando tenemos, no sabemos por qué se nos cae. En cambio, a los de los medios nacionales nunca se les cae. ¿Qué cosa? Y teniendo tan buena tecnología que no es tanta la corrupción, don Rafael Estrade. No, es impresionante, pero vuelvo y dice uno, si es tan grande, pero ya el doctor Tom lo dice, ya llegó hasta las cortes y hasta la justicia. Gravísimo el asunto. Habrá que ponerle mano dura a esto. La semana entrante, próximo martes, no lo acaba de confirmar el doctor Tobón, lo tendremos hablando del tema de justicia. Aquí nos cogió la noche nuestra emisión central a las cinco de la tarde. Nacho, le tengo noticia de último minuto. Acaba de renunciar la ministra de justicia en una entrevista con un medio nacional. Acaba de informar que renuncia no por el tema de Santrich, sino que se hace a un lado por toda esa discordia que hay en este momento. La ministra de justicia se hace a un lado. Oye, mañana Liliana, entonces se le sigue enredando el panorama al presidente Duque. Se va fiscal, lo de Santrich, le renuncia a la ministra, entró en crisis. Pero yo sin duda creo Nacho y lo pienso, lastimosamente estamos en un país que es de fuerzas políticas y es de venga yo me le pego y miremos a ver qué hacemos. Y sin duda el presidente Duque desde que entró a gobernar no es un presidente que tenga la mayoría a su favor y eso hace que cada vez sea más la guerra en contra de él. No sé qué está haciendo porque lastimosamente nada le ha salido bien, habrá que esperar porque es que ya no podemos decirle que apenas se está arrancando porque nos quedamos arrancando y ahí sí que hay problema. No sé si en el máster tengo los dos trinos, pregúntemele a Laura, dos trinos muy especiales donde dos políticos de este país ahí sí se ponen de acuerdo, muy simpático ese asunto. Por ahora, noticias políticas del día de hoy. Luis Bernardo Vélez, ¿para dónde va? Nacho, a las noticias políticas del día de hoy pues hay bastantes. Comencemos hablando de, ya lo habíamos mencionado acá, de esa posible alianza que iba a tener Luis Bernardo Vélez con Daniel Quintero, yo lo mencioné acá en el programa y decía que veía más fácil a Luis Bernardo uniéndosele a Daniel Quintero que a Daniel Quintero uniéndosele a Luis Bernardo y efectivamente hoy en rueda de prensa y lo están viendo, ustedes hicieron oficial su unión, ellos no lo quieren llamar alianza porque dicen que no están calculando cifras de cuántos votos pone uno y cuántos votos pone el otro, Luis Bernardo se baja a la alcaldía de Medellín se va a hacer la cabeza líder de la lista del Consejo de la Ciudad de Medellín por este movimiento que lo están viendo ustedes independientes y somos Medellín y queda como candidato a la alcaldía de Medellín Daniel Quintero quien también va por firmas y que tendría pues el apoyo de Luis Bernardo Vélez clarísimo muy rápido me parece que lo hizo eso da a entender que no iba como que muy bien su campaña de alcaldía lo que sí es ha hecho su gestión muy bien desde el Consejo tiene el Consejo incuestionable es una persona cero investigaciones entonces muchos éxitos al señor Luis Bernardo Vélez por ahí va caminando la cosa confirmado entonces la renuncia sí señor renuncia y están diciendo que abren se abre el espacio para que el que ahorita renunció el fiscal quede como ministro de justicia se abre esa puerta uy que es esas cosas no le puedo creer están hablando renunció la ministra de justicia ¿cierto? ¿y ahí no quién puede quedar con el fiscal que acaba de renunciar no, no, no eso sí sería ahorita acabó el doctor el chiste 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 esperemos porque todo eso son especulaciones de medios nacionales están hablando aquí amanecerá y veremos miren miren Liliana estos dos mensajes como se van poniendo de acuerdo ahí lo tienen don Gustavo Petro y don Álvaro Uribe la inmensa mayoría del municipio de Jericó Actioquia votó por Duque el defensor de la economía extractiva minera la mayoría de Jericó quiere agricultura y no oro nosotros queremos la agricultura y el agua y la industria y no el carbón o el oro y lo que dice el señor Uribe Jericó y suroeste preservar el verde potenciar los proyectos verdes no a la minería si a la montaña ¿qué le opina? de acuerdo los dos muchas diferencias a su manera pero con la misma conclusión Nacho pero si son lastimosamente eso se ha convertido en la política los precandidatos a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático me parecía curioso porque hacían lo mismo lo que está haciendo Petro y Uribe el uno pone algo de economía naranja y el otro ahí mismo sale con el tema de economía naranja el otro habla de empleo y ahí mismo el otro empieza a hablar de empleo y esto sin duda muestra como quien tiene más poder frente al tema de la opinión pública si Uribe o Petro y no todavía el alcalde el alcalde el alcalde de Bello está condenado pero tiene derecho Nacho recuerden que todo lo que pasa en la justicia normalmente hay una primera instancia se pasa a una segunda instancia que ellos toman la decisión si apelan o no el alcalde del municipio de Bello tomó la decisión de apelar ese proceso Nacho se puede demorar mucho tiempo y puede terminar su mandato en la alcaldía así que el 6 de junio se tiene la segunda el segundo fallo el 6 de junio lo que se dice es que el 6 de junio puede tener gripa entonces no va y eso es lo que decían faltando unos meses le dicen lo destituyen y se acaba pero bueno la justicia que más me va a contar Nacho pues tampoco podemos dejar pasar por alto el candidato del centro democrático a la alcaldía de Medellín pues yo creo que casi todos lo sospechamos ¿quién quedó de tercero? Nacho vea le voy a contar los rumores le voy a contar los rumores porque dicen que por un poquito más yo no sé si quien me contó tenga tenga la información tan concreta pero que por unos punticos de más y se le logra montar Jaime Mejía Alvarán como candidato oficial a la Cristina quedó de tercera según dice según menciona Mejía Alvarán segundo y Alfredo Ramos candidato oficial Nacho por el centro democrático los vi hoy muy conciliadores no muy buenas caras por ahí por los lados si no no muy buenas no muy buenas caras pero Nacho sabe cuál es el chisme de Mejía él no ni me lo aceptó ni me lo desmintió tampoco digo que después hablábamos porque hay quienes mencionan que cuando se acaba su periodo en el Consejo de la Ciudad de Medellín quien en la actualidad él es presidente del Consejo iría al parecer a un cargo en el gobierno nacional habrá que esperar que pase a nuestro amigo Andrés Guerra ahí sentado con su sombrero bueno tenemos candidato del centro democrático o sea que ya si podemos casi que empezar a tener ahora sí ya casi casi que todos los candidatos están muy definidos no no los veo tan definidos porque hay muchos que todavía están por firmas que no han terminado de recolectar las firmas no las ha aprobado la registraduría entonces breve pausa volvemos con su información pues bien ya hay nombramiento de ministra de justicia sí señor pues recordemos que el presidente Iván Duque se encuentra en la ciudad de Medellín acaba de aceptar la renuncia de la ministra de justicia Gloria María Borrero y acaba de confirmar a la nueva ministra que es la magistrada Margarita Cabello otro cambio es la primera ministra que renuncia y vea rapidito detenía el reemplazo está bien señores hoy nos cogió la noche está desde el municipio de apartado allá están don Germán Mendoza Yasmín Ovalloy nuestro formato cambia completamente mañana estaremos en nuestra emisión central como siempre lo hacemos todos los de la mesa contándoles toda la información y analizando todo lo que ocurre en nuestra región y en el país hoy espero que nos tengan paciencia mañana estaremos otra vez con ustedes gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana ¡Gracias!